Muy bien, momento de presentarlo a él. A ver si me gustaría escuchar un debate de él, ¿eh? Debe ser interesante un debate con Montelocco. ¡Bienvenido, Bomboncito! Bueno, buen día para todos. ¡Qué lindo, qué lindo! Recordando debates en la historia. Recuerdo aquel debate que Cuca decía. ¿Te acordás, Cuca? Que era tarigo, que fumaban todos con los ceniceros. ¿Te acordás? Y creo que por los botones estaba Volentini. ¿Te acordás, Volentini? Volentini, ahora estuvimos viendo con Rafa. Me acuerdo aquel debate de Wilson y General Serenny, hubo uno también. Sí, también. Me acuerdo de Sanguinetti y Vázquez también. Ese fue el último debate que hubo. Y ahora vamos a tener este debate, señores. Por eso le voy a cantar esta canción que no tiene nada que ver con los debates. Nada voy a hacer Rebuscando las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera, de complicado En una bici que te lleva a todos lados Un paquenato, desesperado Una cártica que yo guardo donde te escribí Que es el sueño que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Naciendo por ti Naciendo por ti Y que yo guardo donde te escribí Que es el sueño que te quiero tanto Naciendo por ti Naciendo por ti Lleva, llévame tu bicicleta Oiga, me monte Lleva, llévame tu bicicleta Lleva, llévame tu bicicleta Oiga, llévame tu bicicleta Oiga, llévame tu bicicleta ¿Qué bicicleta, Martín? Las bicicletas son para los niños, Martín No Tomate un taxi Tomate un taxi Haceme caso, Martín No te andes gastando Todas las clavículas de las piernas, Martín ¿Por qué? Que se te va a suque Hace bien para la salud ¿No se acuerda cuando era adolescente Ir a buscar a la novia al liceo? A la bici Romántico Yo ya tenía una Audi a los 14 Ah, no, monte Y era el Audi de papá al liceo yo Era el Audi de papá ¿Eh? Manejaba a los 14 Fumaba la paz suave a los 14 No Y todavía tomaba mamadera ¿Te acuerdas de la canción de la paz? ¿Eh? ¿Te acuerdas de la canción? No me acordaba de la canción de la paz Toma alegremente una guitarra y una paz ¡No! Disfrutemos juntos el cigarro y la amistad Como gente de palabra Una sola y nada más ¿Eh? Por eso dije disfrutemos juntos el Y la amistad Lo dije, cigarro ¡Ah! Lo dije ¡Mal! ¡Punta, punta! Si es de primera Peñarol de básquetbol es de primera Señores, felicitación Bien, Facu Por lo menos en básquetbol Facu Vamos arriba ¡Ah! ¡No! Tienes razón Campeón de la apertura también Ahora sí Campeón de la apertura Ahora sí Perdón, director Perdón, perdón, señor director No, no, me metí con el 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 director Meterme con un subordinado Un subordinado es una cosa Pero el director Ahora sí vuelven los clásicos al básquetbol Uy, mirá, desapareciste ¡Ay, nos sacaron! ¡No, pedile disculpas, Alba! ¡Joleme! Están sacando todo El croma este Están sacando todo Ya ayer sacaron A los que estaban transando Acá al costado Y ahora me sacan a mí ¡Pará! Viste que habían dos Que estaban ahí No, no, pará Es mucho ¿Cómo está? ¿Cómo está la mercadería? No, no, no Suerte la recortaron un poco Ahora bien Bien porque la gente en la calle Me tiraba con cosas, director ¿En serio? Ah, pensé que la habían recortado De acá No, no No ve que hay sol Está más lindo el día Bien, igual los tengo acá Los dos muchachos Que ahora van a pasar Y van a hacer la escena acá atrás Bueno, gran choque, gran Hoy es el debate ¡Qué buena tapa esta! Mirá qué buena esta Facu Mirá eso Mirá qué bueno Gran choque, gran Ah, bueno El debate en la calle Pou Martínez El que está caliente Como un chivo Es Talvi Recién preguntaban ¿Qué iba a hacer Talvi? Ya dijo Voy a hacer una picada Y me la voy a poner a ver Faltó grandeza Yo no te digo Dejarme debatir Pero por lo menos Me podrían haber invitado Como moderador Total uno más O de mozo Para servir el agua Para mí que Talvi Vas a ver Hoy miré en el debate Para mí que Talvi se cuela En un momento Claro Va a parecer Donde por ejemplo Veas que Aldo Se disfraza Aldo Silva Empiece a decir Vamos a construir 136 ¿Verdad? 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 Ahí se quemó Talvi Con la peluca de Aldo Silva No Se pone una peluca Como la de Aldo Silva No es que Aldo Silva Use peluca Aldo jamás va a prestar El quincho No Juicio Fuicio Bueno Qué lío que hay con esto Viste Novik Que salió diciendo Que Toponagi Gana 700 mil pesos por mes Y que Mujica 400 mil Entonces Hacen Un millón 100 mil por mes ¿Qué hacen con tanta plata? Dijo Dijo este Novik ¿Qué hace el señor Mujica Con los 700 mil pesos Que gana Lucía Más los 400 que gana él? Que digan ¿Qué hacen? Y ahí salió No seas malo Viste que Mujica dijo Que ganaba 55 Sí, 55 55 55 Una miseria Es más No sé si No nos da Vamos a tener que poner un kiosco O poner el Fusca en Uber O poner la chacra Para ir a Airbnb ¿Te imaginas poniendo la chacra Para ir a Airbnb No sería mal negocio Te juro que sería negoción De aquello Viste que todos los extranjeros Se mueren con la chacra Por eso Allá en el país de ellos No pasa ni por la puerta Una chacra como esa Para acá Ah, qué bien, qué bien Mirá cómo vive Mirá qué pichi cómo vive El hostel de Pepe ¿El qué? El hostel El hostel de Pepe Cuidate Negoción Está loco Yo soy la ministro Y con todos los cobollos Plantados en el fondo Está eso ¿Viste que ellos que van a los hostels Les gustan más los cobollos Que los miren un colchón? No Bueno Ay, perdón, perdón Juicio, amante No, no, no es así No es así Cata fue a hostel, por ejemplo Cata fue a hostel Y no tiene esa costumbre No pasó nada No, no pasó nada Allá en Nueva York Fue en Carpa Fue Cata Ah, sí Fue en Carpa En el Central Park Ojalá La próxima la voy a tener en cuenta Para La Rañaga La Yera vive en la luna La Rañaga se refirió a las declaraciones del director de policía Mario La Yera En las que afirmó que no percibía una sensación de medio en la población La Yera, el director de policía, cree que la gente no tiene miedo Y este, el dirigente nacionalista dijo que el jerarca policial se encuentra lisa y llanamente en la luna ¿Era? Y no, lo dijo, lo que contestó fue el bicho Si La Yera está en la luna, justamente eso demuestra la eficiencia de la policía Porque según las últimas encuestas, este año en la luna no hubo ningún hurto, ninguna rapiña y ningún copampi Lo que sí hubo fue una lluvia de meteoritos Pero eso se trató de un ajuste de cuentas Fue tremendo ¿Vieron el video de Manini ayer? ¿Lo viste el video de Manini, Facu? Lo vi Tremendo, tremendo el video No vayan a la puerta Nosotros no nos apartamos ni un minuto de la constitución Yo te juro que vi el video, mi hija no quería hacer los deberes Digo, no haces los deberes, te pongo el video de Manini, nena Me dice, no papá, tranquilo, le hago los deberes a toda la escuela, dice De aquí hasta diciembre ¿Sabés lo que es ver eso? Lista 711 de Sendik Dejará pasar para después de las elecciones para contestarle a Astori ¿Sabés lo que dijo Astori? ¿Qué dijo? No, miren lo que dijo porque esto es increíble ¿Qué dijo? El ministro de Economía Astori dijo que lo de Sendik ha tenido impacto para el Frente Amplio Y que por eso se perdieron votos No Hay que ser economista, claro Que es un intelectual para darse cuenta de que Y la 711 dijo que le iba... ¿Y aclaran que no le van a contestar hasta después de las elecciones? Que después de las elecciones le van a contestar por una carta Pero la carta ya se filtró, yo la tengo ¿Alguna? ¿Qué dice? Qué buen periodista Dice Danilo, tenés razón, dice la carta Qué raro Abandona a su marido por el DJ que pinchó en su boda No, no Si es tu boda tenés que pinchar vos, papá Escuchame una cosa Juicio Se enamoró de... Bueno, la chiquilina se enamoró de Marc Un DJ de 23 años mayor que ella Así que pincha poco encima No, juicio Que trabajaba en el local donde se celebró el enlace en el 2016 Marc era solo un amigo Pero todos los días se tomaba el tiempo para saber cómo estaba Caramba Le decía a los amigos, che, la voy a llamar La voy a llamar a ver cómo está, decía ¿Y cómo está? ¿Está buena? ¿Está buena? Decía Bueno, el DJ, claro, la vio que... ¿Qué pasó? ¿Cómo se la cargó el DJ? ¿Cómo? La vio que estaba mal con el marido Y empezó a meter púa ¡Ah! ¡Bueno! Era un DJ de antes Era un DJ de antes Y a ella se le rayó el disco Muy bueno Ahora el DJ era un tipo con mucha pasta Nada Lo que pasa es que tenían para hablar Ah, no me levantan al centro Pará Ah, ya está Lo que pasa es que tenían para hablar Le levanto los centros a todo el mundo Ahora no me levantan una Levanten que cabellamos, Martín Levanten que cabellamos ¿Sabes cuál fue el detonante? ¿Qué? Es que con el marido no tenían temas Bueno Eh... Jatie... ¿Qué? Jatie retrovague Retrovaje Heity Heity Hay que llamarse Jatie retrovaje Andá a ver cómo se dice Mirá, a ver cómo se dice Ustedes que saben inglés ahí en la casa Jatie retrovague dice Póngalo derecho Póngalo derecho La pongo como yo quiero Jatie Jatie Bueno Jatie 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 La abuela de 83 años Que la rompe en Tinder Genia Muy bien Bravo ¿La vieron la señora? Sí, ya la vieron Tuve como media hora ahí, ¿no? Jatie No, porque tenemos que rellenar Tenemos pocas cosas Y por eso dejo 10 minutos Divina Divina Divina, divina, divina Bueno Se niega a dejar que su sexualidad Se marchite con la edad Muy bien Perfecto Tiene 83 años Y solo sale con hombres más jóvenes Claro, sale con uno de 70, 60 Adoptó la idea del sexo casual Y usa Tinder para encontrar pareja Me gusta a mí con la experiencia, Pato 83 me gusta la experiencia Y además no es tanto 83 Hay gente que tiene 106, ponelo Pero, ¿por qué le encanta salir con jóvenes? Le preguntaron, ¿no? Y ella dijo Amo a los hombres más jóvenes Porque están en medio de un logro De una meta Existe la emoción de crear Además ellos se emocionan con el placer femenino Pato, llamame Te espero Te espero con caramielos de miel y guaco Ponete Leslie Patigrado de siempre Pastilla azul tengo en la mesita de luz No compres Ah, tráeme corega Bueno, señores Me voy porque Voy al médico a ver qué me dice Porque ayer me hice una placa ¿Ah, sí? Sí Y me hice una placa Para ver cómo estaba ¿Y en dónde? Me la hice en la española Me hice una placa Así que se la voy a mostrar al médico Se la dejo a ustedes Por si se conocen A ver si estoy bien o estoy mal Fíjense la placa y me dicen A ver Fíjense ¡Uy! Marcel, que lo vean ¡Autobombo! Bajo la dirección de Coco Rivero El 18 de octubre Falta nada Nada Falta nada Nada Bueno, atención